Hablamos ahora del fútbol local, Nacional tiene nuevo arquero, se trata de Gastón Pesutti, un argentino de 33 años que viene de gimnasia esgrima de La Plata. Directamente el profesor Cabrero, y cuando Norberto Pelufo hizo unas vedurías, también lo trajo referido, lo trajo él y otros dos porteros más.